Muy buenos días, desde la más cordia de las bienvenidas, cordia del 20 de marzo del 24, siendo las 10 horas con 3 minutos, damos iniciada esta junta aclaratoria de la Estación Pública Local ADQLPL 004-2024 para la adquisición, perdón, para la renta de marquinaria y se utilizará reencarpetar la Avenida Colosio y diferentes calles de la Cabecera Municipal. Pido la Secretaría de la Técnica, Héctor, ¿no me alicen de asistencia, por favor? Ciudadana Ima Yolanda García Gómez, Ciudadana Verónica Laguna Ambriz, Ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, Ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz, Ciudadano Pedro Venegas, Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, Presente. Ciudadano Jorge López Sosa. Presente. Ciudadano Gabriel Romero Echor. Ciudadano Pedro González Hernández. Presente. Ciudadano José Luis Hernández Cortés. Presente. Ciudadano Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadano José Luis Hernández Torres. Presente. Ciudadano José Torres. Presente. Bienvenidos todos. Gracias. Les menciono que no hubo preguntas, vi a correo electrónico y tampoco se presentaron proveedores en la Junta de Declaraciones de la presente licitación, la cual no es obligatoria para que los proveedores interesados presenten sus propuestas el próximo miércoles, el 27 de marzo del 2024, a las 10.30 horas. Bien. Estamos entonces a la redacción de la... ¿Usted me indica si esta lista solo se utiliza? Cinco minutos y mi paciente no, no se... Bien, vamos a suspender esta grabación para terminar la grabación de la que la impresión es la medida. Bien, estamos retomando la junta declaratoria de la licitación pública de QLPR 004-2024 para la renta de marginaria para autorizarse y para el reencarpetamiento de la avenida Colosio y diferentes calles de la cabecera municipal hoy día 20 de marzo de 2015. Pido del técnico de lectura a la... Siendo las 10 horas con... las 10 con 3 horas del día 20 de marzo del 2024 en la sala de juntas de la dirección de productividad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ubicada en la avenida Matamoros, opciones 14 locales 7, Colonia Centro, Tepatitlán de Morelos, Jalisco y con fundamento en el artículo 63, fracción 1 de la Ley de Compras Gubernamentales en la generación y contratación de servicios del Estado de Jalisco en sus municipios, así como en el artículo 163, 165 del aumento de compras de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Se da inicio a la junta declaratoria de la licitación pública local a DQ y abonar LPL, de abonar 004 y abonar 2024 para la renta de maquinaria para encarretar la avenida Colosi y diferentes calles de la cabecera municipal. La bienvenida estuvo a cargo de la Presidenta del Comité de Adquisición de la Regidora, Mayolanda García Gómez, quien consideró el uso de la voz del Secretario Técnico, el cual informa que no se recibieron preguntas al Coroen Institucional como se supone en el artículo 63, fracción 2 de la Ley de Compras Gubernamentales en la que naciones y contrataciones del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en su base y convocatoria, además de que no se presentaron corredores a la Junta de Declaraciones para la presente licitación. Siendo las 10.20 horas, se dio por terminada la Junta de Declaraciones, cumpliendo con lo estipulado en la declaración de la presente licitación. Se menciona que cualquier corredor interesado podrá presentar las propuestas el próximo miércoles 27 de marzo del año en curso en punto de las 10 horas en instalaciones de la Sala de Juntas ubicadas en Avenida Matamoros, 814 Local 7, Colón de Centro, de Monteclano Moreno, Chucanista. Pregunto a los asistentes, ¿tienen alguna, detectaron alguna razón, alguna duda sobre la relación? ¿Me da cuenta? No habrá ninguna, no se va a tener una de las medidas. Gracias. 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 Gracias.